¡Oh, glorioso pueblo querido! Patria chica de gran alquivez, nosotros tus hijos te amamos y en tu tierra nos viste crecer. Ahora toca tierra de Juárez, nuestro suelo su mente habitó y llevo orgulloso su raza esperando un futuro mejor. Ahora toca yo siempre adelante con constancia, trabajo y amor y agradezco al Dios de mi patria ser tu hijo es mi gran honor. Ahora toca yo siempre adelante con constancia, trabajo y amor y agradezco al Dios de mi patria ser tu hijo es mi gran honor. Viva mi tierra, gloria a mi patria, en sus entrañas nos arruyó. Hoy tus hijos te damos gracias, viva mi pueblo y quien lo fundó. Es nuestra herencia seguir luchando con la esperanza de un bien común. Ahora toca pueblo glorioso, gente activa de paz y bien. Oh, glorioso pueblo querido, patria chica de gran alquivez, nosotros tus hijos, los hijos te amamos y en tu tierra nos viste crecer. Ahora toca tierra de Juárez, nuestro suelo su mente habitó y llevo orgulloso su raza esperando un futuro mejor. Ahora toca yo siempre adelante con constancia, trabajo y agradezco al Dios de mi patria ser tu hijo es mi gran honor. Agradezco al Dios de mi patria ser tu hijo es mi gran honor. Gracias. 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 Gracias.